Listo jefe, muy buenos días, un cordial saludo para todos los miembros de este chat. Afortunadamente ya el río Ariporo nos permitió el paso, ya el vehículo ha hecho varios pasos de las personas en un otro sentido. Las personas aquí se están organizando muy bien de este lado del Ariporo, nos está acompañando la defensa civil, todas las autoridades, presidente, la policía de carreteras, y entonces el vehículo ya está operativo y ya está en uno y en otro sentido. Afortunadamente ya las condiciones climáticas nos han permitido operar con tranquilidad porque la creciente, hasta hace una hora empezó ya que el vehículo pueda pasar. Entonces ya hemos pasado un grupo bastante alto de personas, aquí a este buque le caben aproximadamente unas 30 personas, entre sentadas, paradas y por supuesto los vehículos. Entonces para reportar que ya este paso aquí por el sector de los patios, digamos ya está perfectamente operativo, aquí también está con nosotros el secretario de gobierno del departamento, por aquí va a estar el gobernador más tarde. Ahorita ya nos vamos a concentrar en el sector del frío para tener diálogos con la comunidad, para organizar lo de los vehículos de carga en la medida que el clima lo permite.